Hola, yo soy Baraka, me acompaña Ever Cruz y Jimmy. Estamos aquí en vivo desde el famoso Agüizote Bar aquí en Aranberry Arista. Estamos grabando unas rolitas, esperemos que les gusten a todos ustedes. No sabía lo que era sentirme muerto antes de ti. Yo nunca tuve prisa por robar un beso antes de ti.